Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo. No me arrastro nunca más.